Pues dos personas resultaron heridas durante un atentado que al parecer iba dirigido contra el alcalde del municipio de Ovando, Oscar Marino Obadillo. El mandatario resultó ileso. Según informaciones, el mandatario y varias personas que lo acompañaban fueron atacados a tiros por sujetos desconocidos cuando se encontraban en la carrera primera entre calles tercera y cuarta cerca del antiguo Telecom, cuando el burgomaestre salía de una reunión en la que también participaba el personero municipal. En el hecho resultaron heridos Salidoro Cuella, reconocido líder social, y Pablo Arias, quien es contratista del municipio, quienes a esta hora son atendidos en un centro asistencial. Oscar Marino Obadillo resultó ileso en el ataque que al parecer fue repelido por otras personas, lo que obligó a los sicarios a emprender la huida. Las autoridades llevan a cabo un operativo para tratar de dar con los responsables del hecho. Gracias. 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 Gracias.